Pocos años atrás, era una Argentina donde las instituciones estaban desmerecidas. Y aún así, prevalecimos. Y no solamente eso. Marchamos, fiscalizamos, e hicimos que las instituciones empezaran a tener valor nuevamente. Sabemos que va a ser un camino difícil. Ya trataron de sacarnos de la cancha. La prensa nos ignora, nos ningunea. Pero si los medios callan, que hablen las redes sociales. Vamos a llevar la campaña a todo el país. Y no nos van a callar. Es el año para que el proyecto de José Luis Esper, presidente, empiece a transformar la Argentina después de 80 años de decadencia. Y que las ideas de la libertad y el sentido común también lleguen al Congreso de la Nación. ¡Gracias!